Usen a las órdenes por aquí, aguantando vara, como decimos. Oiga, aguantando vara y algunas otras cosas, ¿no? Un debate muy largo y se entiende que en algunos momentos pues haya habido, digamos, algunos momentos de exaltación y de errores durante la... Bueno, porque es natural parte del DNA de la Cámara de Diputados. ¿Verdad? Yo también digo que hay una gran dosis de histrionismo en los legisladores, es parte de la pasión de la política. O sea, a mí me parece que nadie se tendría por qué espantar, pero hay algunas buenas conciencias que dicen que, bueno, pues esto está muy mal y que ustedes deberían ser mucho más solemnes, diputado. Así es. Bueno, pues mira, cuando nos sacan de la sede hay pues una disrupción fuerte en el ánimo de todo el mundo. Porque está uno incómodo, este... hay una situación de que se presentan pues cientos y cientos de reservas, si la sumo a uno, que básicamente dicen lo mismo. Yo pudiera hacer un catálogo de frases que se repiten hasta la náusea, que es exactamente lo mismo y pues se vuelve un poquito inútil el ejercicio, pero pues así son los parlamentos y tenemos que aguantar. ¿Una torre de Babel, diputado? Pues no, porque comprendemos perfectamente bien lo que dicen, lo que no comprendemos es que no comprendan cuál es el verdadero significado de esta reforma. Y se vayan a argumentaciones ideologizadas básicamente en base al muralismo mexicano que se muestra en todos nuestros palacios de gobierno, etcétera, etcétera. En lugar de, pues, aterrizados fundamentos que están estructurados en el siglo XXI, ¿no? Todavía seguimos allá en la época de la Revolución Mexicana y el patalázar o y cosas por el destino. Es puro hígado y poca mente. Oiga, diputado, pues más allá de esta situación y del show del semidesnudo y estas cosas, más allá de eso, en medio que vemos los ciudadanos y los ciudadanos comunes y corrientes, pues, estamos confundidos porque hay dos posiciones tan encontradas y tan distintas que uno pensaría, pues, alguno de los dos grupos está mintiendo respecto a las bondades o no de la reforma energética. Exactamente. Mira, yo creo que hay una mezcla de mentira con ideologización y muchas veces la biología está basada en datos falsos. No necesariamente en mentiras, sino en concepciones equivocadas, ¿no? Este, creo yo que esta reforma tiene un impacto importantísimo en la economía de los mexicanos y me voy a explicar por qué. Antes de la reforma, ¿qué tenemos de provecho en el petróleo? Bueno, tenemos un sistema fiscal que es de los más caros del mundo. Indudablemente, el más caro, sin llegar a equivocarme, del promedio de la OCDE. Y eso que estamos metidos en ese club de ricos, siendo el más pobre de todos. Entonces, ¿en dónde está el beneficio petrolero? No lo sé. Por el otro lado, estamos con una pérdida de soberanía atroz, ya que tenemos una dependencia en los energéticos, en los productos derivados del petróleo, total y absoluta del extranjero. Bueno, tenemos, sí, un beneficio a los que trabajan en Pemex, que es un poquito el corporativismo privista que el PAN cometió el gravísimo error de no destruir. Eso yo lo admito. Si acaso ese es el único beneficio directo de algunos mexicanos en relación con Pemex. La propuesta lo que hace es abrir a la iniciativa privada, y todo el mundo interpreta que es el extranjero. Bueno, pues puede ser el extranjero, pero yo nada más digo, hay fondos mexicanos que se calculan en alrededor de 116 mil millones de dólares que están invertidos en el extranjero porque no hay oportunidades de inversión en México que fácilmente se pueden encontrar en esta apertura energética. La renta petrolera que vamos a recibir va a ser infinitamente superior a la que estamos recibiendo ahorita con un monopolio de Estado. ¿Por qué no me da un número, diputado, ahora es de 80 mil millones anuales? Bueno, pues mira, se puede medir de muchas formas, pero se menciona que es el treinta y tantos por ciento, 34 por ciento del PES, del presupuesto de la Federación. Es decir, este año es 80 mil millones anuales, esa es la renta petrolera que tenemos de Pemex, ¿no? Eso es lo que se calcula, efectivamente. Lo que se calcula. Ahora, así es, ahora con la reforma vamos a tener dos grandísimas áreas de explotación que no existen literalmente en México. Es la explotación de los yacimientos de lutitas y la explotación de los yacimientos que se encuentran en aguas profundas. Pero ¿hay algún cálculo, digamos, que ustedes hayan hecho el 50 por ciento adicional o el 20 por ciento o a corto plazo, tanto, a mediano, a largo? Bueno, tranquila ante esta oportunidad. Pero se estima que puede crecer la economía un dos por ciento adicional del PIB y además generarse alrededor de 100 mil empleos adicionales anuales para empezar. Bueno, pues. Entonces, creo yo que vamos a ver beneficios muy próximos, sobre todo que la inversión que viene desparrama mucha inversión adicional. cuando una inversión fresca nueva hacia México se desparrama mucha inversión adicional que ahorita simple y sencillamente no existe bueno diputado pues Pemex no desaparecer Pemex va a quedar con su ronda cero teniendo una preferencia en lo que sabe hacer que son los yacimientos tradicionales y aguas soneras bueno pues vamos a seguir platicando porque este tema va a dar para mucho más todavía le agradezco mucho que se haya tomado este tiempo sabemos que ahí están las cosas complicadas diputado gracias y buenos días a las órdenes muchas gracias Susana por darme la oportunidad de platicar con tu público diputado Carlos Angulo buenos días